Andalucía 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 Es tierra que no es suya Gasta la vía Es tierra que no es suya Gasta la vía Se pasarán los años Se van los días Se van los días Echa ese trabajo al beso Y recorría No quiero que mi hijo Sea labrado Sea labrado No quiero que mi hijo Sea labrado No quiero que mi hijo Sea labrado Sea labrado Sea labrado Esclavo de los vientos Y del calor Esclavo de los vientos Y del calor Y del calor Y busca en otra parte Tú por feliz Tú por feliz Ahora que tienes tiempo Vete aquí Por su mano pasaron Tanta cosecha 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 ¿Quieres cariño? ¿Quieres cariño? ¿O tú eras amabas cuando eras un hijo? Cuando el viejo se sienta sobre un pollete Sobre un pollete cuando el viejo se sienta Sobre un pollete cuando el viejo se sienta Sobre un pollete Sobre un pollete y los niños del pueblo le dan carrete Y los niños del pueblo le dan carrete Sobre un pollete amargo ha dormidao Ha dormidao a su respuesta amargo de su pasado